Comienza la prueba de presupuesto. Se llama amarrado. Existe en que cada uno va a agarrar un barquito. Dentro del barquito hay un color. Los tres colores que coincidan, esos tres van a ser tríos por 48 horas amarrados. Bueno, vamos a ver cómo termina la cosa. Bienvenidos sobre las mesas de centro y ahora sí, bienvenidos a su séptima prueba semanal amarrados. En esta ocasión tendrán que aprender a hacer sus actividades cotidianas en trío. Escuchen, por favor. Dentro de esos barquitos de papel encontrarán los nudos marineros que los mantendrán amarrados por las próximas 48 horas. Los que obtengan los mismos colores formarán un trío. Si van a ser, denle en like, denle a la campanita y comparte. Se unirá al líder y a su compañera de cuarto. Por favor, cada uno de ustedes tome un barquito de papel en orden para ver qué trío van a formar. Vamos, empíacen, por favor. Colores igual. Es el que te toca, a ver qué te toca. Perdón. Déjalo. Ábrelo, no te hijas. Pero voy, jefa. ¿Y la ducha? Tienes que ir con los dos O no te duches Verde Arturo Arturo, Pepe y Yameiri Rojo Patti, José, Osmel Azul Ailín, Samira y Madison Y el blanco es Dania, Raúl Se forman cuatro tríos Ahora sí, ya están definidos los cuatro tríos Por favor, alguien que vaya al almacén Y traiga la caja dorada donde están los brazaletes Los únicos instantes en los que podrán separarse momentáneamente Serán los siguientes Para cambiarse de ropa Y para las nominaciones Tienen que preguntarme antes de querer separarse Podrán cambiarse de ropa tres veces al día por terna Una al despertar Una para la gala Y otra antes de dormir Para cada cambio Atención aquí Contarán con dos minutos Y tienen que realizarlo de manera simultánea Es decir, los tres al mismo tiempo Si cumplen con las cuarenta y ocho horas sin separarse Tendrán el total de su presupuesto semanal Si por alguna razón ajena a las excepciones mencionadas ¿Algún habitante se separa de sus compañeros? La prueba no será superada y perderán el cincuenta por ciento de su presupuesto Ahora sí, habitantes Es momento de que esta prueba sarpe y se mantengan amarrados al menos por las siguientes cuarenta y ocho horas Tenemos preguntas Por favor, pónganse los brazaletes Tenemos preguntas, jefa ¿Y para dormir? Es que hay distancia Díganme ¿Para el baño y para dormir? Sí Hay distancias, mira, hay como un metro por abajo de la puerta Tienen distancia Los dos minutos, ¿cómo vamos a saber de los dos minutos si no tenemos noción del tiempo? ¿Y para cocinar? Yo voy a indicarles los dos minutos Sepan que van a tener que cambiarse rápido Ya hay que ponérselo